Martín Otero, Mario de la Lua y José Pascu. Martín, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de Avellaneda de ayer? Sobre todo las más fuertes que tienen que ver con la vinculación del narcotráfico en el corredor, ¿no? Bueno, son problemáticas, seguramente existen en toda la provincia. Los comerciantes que trabajan en la abarcarse y que respetan el rubro y que son responsables quizás son ajenos a esa problemática y ajeno al saber, digamos, del negocio, ¿no? Nosotros nos enfocamos a trabajar fin de semana a fin de semana tratando de poder brindarle a la gente un lugar de esparcimiento saludable con todas las responsabilidades que se merecen y bueno, como tratar de poder realizarlo esto fin de semana a fin de semana es muy difícil, ¿no? Mario. Sí. Yo creo que el flagelo de la droga ataca en todas partes y obviamente es inevitable que más se use o se vea en la noche, pero eso se ve en todo el país. Yo creo que hay que dar gracias a Dios para dar un marco de tranquilidad a todos los padres o gente adulta que no sale, digamos, y por ahí escucha y se aterra de todas las noticias de que gracias a Dios salta todavía tiene vergüenza de mostrar la parte ya sea de las adicciones y todo lo demás a nivel drogas. ¿A qué voy? Si uno se va a otros corredores de otras partes del país, a Buenos Aires, a otro lado, es como que está más de moda y no está mal visto el ser drogado y van pasando de moda distintas drogas. Aquí en Salta, por parte de los comerciantes, si bien uno no puede meterse en el negocio de cada uno, pero yo tengo entendido que nunca vi ni nunca se manejó. Ahora, lo que sí, también el cliente noctámbulo o el cliente salteño, la sociedad salteña, sabe que la persona que por ahí tiene una adicción, desgraciadamente, más allá de que tiene que ser tratada, es como que está mal vista. Entonces se cuida en lugares públicos casi, o sea, creo que nunca hubo un caso que se vea. No entiendo qué queremos decir con esto. A ver, no estamos enfocando que sí es importante saber cuál es el tratamiento o cómo está visto dentro de la sociedad un adicto, me parece que es otra la discusión. La discusión tiene que ver con la presencia de drogas en el corredor Balcarce. Dentro de los locales yo te puedo asegurar que no se ve. Y menos, menos de parte de los comerciantes. O sea que, y lo que te quería decir es que no se ve justamente porque está mal visto. O sea, nadie se muestra orgulloso de estar haciendo algo así dentro de un local público. Entonces, bueno, pero en otros lugares, aquí mismo en la Argentina, es normal y común corriente compartir, como comparten otras cosas, se ve como algo normal que no tendría que serlo. Pero acá en Salta, gracias a Dios, eso no sucede. O sea que por eso me extraña. Yo creo que directamente si la persona que dijo que se ve droga en el corredor, bueno, debe ser porque tiene un dato certero y sería bueno decir de dónde es el dato y realmente de dónde sale eso. Porque si ellos están sabiendo, hay que exponerlo públicamente. O sea, creo que hay que hablar un poco más directo porque es una cosa bastante importante, digamos. Claro, porque ayer cuando se le preguntó a Nicolás Avellaneda si habría alguna vinculación entre el narcotráfico o algunos casos con algunos propietarios, él dijo que puede ser, que él no descartaba que era una de esas posibilidades. Es por eso que hoy ustedes están acá para aclarar. Pero el cierre de los boliches no pasaba principalmente por eso, sino también por otros factores como la presencia de menores, como locales que figuraban como pubs, nada más, y que luego a la una, a las dos, a las tres de la mañana se volvían en boliches, ¿no? Boliches bailables. Esa es la realidad de la Valcarce desde los comienzos, digamos. Que se trató de ordenar, se trató de poner un marco de más responsabilidad en cuestiones de seguridad. Todos los locales se adecuaron al sistema de seguridad. Y obviamente, si miramos para atrás, hay muchos locales que abrieron, cerraron. Y hoy, si bien es el mismo marco de la Valcarce, pero son quizás con algunos propietarios o comerciantes nuevos y otros que se fueron. Yo creo que la Valcarce, desde el principio, no hay que olvidarse que es lo mismo que había ahora con otros nombres. Y siempre el ámbito y el espíritu fue de diversión nocturna. Y sí, lo que hay que reconocer, la gestión anterior de Miguel Isa, puso mucho enfoco en la seguridad y en el ordenamiento del corredor, el cual nosotros en forma conjunta también hemos estado a disposición y de la misma manera que estamos ahora, en tratar de hacer una mesa de trabajo para enfocar en mejorar y tratar de corregir las cosas que todavía hay que corregir. Y la regulación, porque me parece que también es importante, ¿no? Hacer foco en esto. Digo, de repente vemos que, bueno, hay inspectores que van yendo, se están clausurando lugares, eso también habla de control, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Hay una ordenanza? ¿Se está cumpliendo? ¿Están pidiendo modificar un artículo? Hay una ordenanza que se trata de cumplir al 100%. Obviamente todas las ordenanzas merecen un tiempo, un tratamiento, para ver cuáles son las cosas a favor y cuáles pueden ser algunas cosas en contra que pueda llegar a tener. Sí, ya tiene muchos años esa ordenanza. Exactamente. Entonces creo que lo mejor es trabajar en conjunto para ir puniendo esas ordenanzas, darle forma y llegar al criterio final, que es lo que necesita, llámese corredor de alcance, llámese cualquier lugar, en cualquier parte, para que haya un equilibrio, una armonía de convivencia entre los dueños de los negocios, el cliente, la ordenanza y quien está a cargo de hacerla cumplir. Entonces, de esa manera se llega a la convivencia real, como pasa en un negocio, como pasa en una ciudad, como pasa en una familia, dentro de una casa. Hay pautas, hay normas que a medida van cambiando y constantemente vamos evolucionando en un montón de cosas, en criterios, y se van dando forma a la ordenanza final. Yo creo que, por ejemplo, nosotros, yo personalmente y la gente que trabaja conmigo, hemos hecho cursos, cursos con la Secretaría de Prevención de las Adicciones en la Provincia de Buenos Aires, de tratamiento de las adicciones, de tratamiento de una persona adicta, ya sea dentro o fuera o en la puerta del negocio, porque lo que más nos preocupa es que dentro de nuestro negocio, dentro de los lugares que son lugares para ir a recrearse, ir a bailar, ir a divertirse, ir a conocer gente, haya la cantidad menor posible de problemas, que haya la cantidad menor posible de inseguridad. Entonces, por eso velamos por la seguridad dentro, fuera de lo que es... A ver, el negocio no termina en la puerta, el negocio termina en la vereda, en la vereda de enfrente, en la esquina, ahí termina nuestro negocio. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, el problema central es la inseguridad, el problema central es la droga. Sí, la droga está, la droga está instalada en todos lados, en todo el mundo está instalada la droga. Entonces, ¿qué podemos hacer de nuestro lado? Trabajar en la prevención, trabajar en el tratamiento de las cosas. Yo creo que relacionar directamente al propietario de una confitería bailable con el narcotráfico es una locura. Es una locura porque hoy una confitería bailable, un pub, un restaurante, es una empresa, una empresa que tiene empleados, que paga los impuestos, que lleva adelante una actividad que es la recreativa. A ver, están censurando bailar a la gente, están diciendo que la gente no puede bailar. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, hay cinco boliches que tienen el permiso de baile. Perfecto. Nadie más puede bailar. Buenísimo. ¿Qué quiere hacer la municipalidad? Acompañemos al gobierno actual a decir, señores, hay que hacer esto. Bueno, acompañémoslo. Llevemos adelante el proyecto que quieran tener, acompañémoslo diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer de nuestro lado? ¿Qué es lo que hay que combatir? Hay que combatir la inseguridad. De nuestro lado estamos dispuestos a dar todo lo que se pueda y que esté a nuestro alcance a ayudar en la inseguridad. Gracias.